En este nuevo tutorial para aquellos que ya se hayan registrado en los Juegos Deportivos Nacionales, vamos a ver cómo efectivamente unirnos a los distintos torneos. Aquí estamos ya en nuestro club, el club Juegos Deportivos Nacionales, y en la pestaña Próximos Eventos, como mencionamos, ya se pueden ver los dos primeros arenas programados. Sin embargo, no basta con simplemente hacer clic en el título del torneo, sino que además debemos hacer un paso adicional que lo vamos a ejemplificar con un torneo cualquiera que se está disputando en este momento en chess.com. Ustedes cuando ingresen al torneo, por ejemplo, Primera Arena, van a ver una pantalla muy similar a la que vamos a ver nosotros ahora con un torneo cualquiera que se está disputando en este momento. Como ven, aquí estamos en un torneo que se llama Blitz Arena y es jugado a 5 minutos con 5 segundos de incremento en cada partida y en el cual se puede unir cualquier jugador que esté registrado en chess.com. En nuestro caso, en lugar de 5 barra 5, Blitz Arena va a decir Primera Arena, Juegos Deportivos Nacionales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos algunos jugadores que están registrados en el evento y más abajo tenemos el botón clave que es el botón de unirse. Sí o sí debemos apretar en el botón únete para poder ser parte efectivamente del torneo que se esté disputando. Esto es fundamental porque solamente con estar aquí en esta pantalla no basta. Sí o sí debemos apretar en el botón únete.